¡Eso! Perdón. Este es tuyo. Este es tuyo, mamacita. Y el escenario es de las dos. A divertirnos, ¿va? ¡Cántale, mija! ¡Cántale, mija! Hazme un gran dolor ninguna Tu cariño y tu ternura Y todo lo que me das Haces que me suba y baje todo Al rezar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte en mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor, porque estando a tu lado ya no existe el dolor, que mi mundo no existe porque tiene el color, el color de tu cuerpo, el color de tu amor. Cuando estás a mi lado me pones a temer, pues besarte los labios me entrega total, el tenerte conmigo, es viajar sin final. ¡Ánimo! Mira nomás, me salió el listilla, Michelle, dijo no nada más Sheila, dijo yo me voy por todos. ¿Cuál es tu deseo de 15 años Sheila? Mi deseo de 15 años no volverlos a cumplir. ¿No volverlos a cumplir? No. ¿Por qué? ¿No estuvieron padres? Pues no, sí estuvieron padres, pero no era lo que yo más deseaba. ¿No? No. ¿Qué es lo que más deseaba Sheila? Yo un viaje y carro. Ah, pues sí, ¿verdad? Y hay que ponernos más chidos. Claro, hay que ponernos más chidos. ¡Eso! Gracias Sheila. Gracias. Porque ahora te toca calificar. No, vente tú para acá mi querida Michelle.